Qué bravo que soy. Y a Poncio se lo... a Poncio no, Poncio es un señor grande y no hay que... No, con el capitán no, con el capitán no se jode. Con el capitán no se jode. Qué bueno. No te da lugar, no te da lugar. Perdón, ¿y con Gallardo entra una... No, con Gallardo tampoco no. No. Sí, a veces, ojo, a veces se levanta bien, te deja, te da lugar ahí. Se levanta bien. No, no, pero a la hora de laburar no le entra una bala, no le puede decir nada. Muy bien, ¿sabes que me encanta cómo le despide? Se levanta bien eso.